Chuu, 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 chuu Bueno, pues nada, continúo con la campaña del juego de Star Trek Y sigo con Kirk, acompañado por aquí el colega Spock Mira, voy a continuar, estoy en la base estelar Y se supone que el objetivo ahora es salir de aquí Bueno, digo yo que ese es el objetivo porque esto se está cayendo a pedazos Así que... Si no es el objetivo, debería serlo Bueno... Pues vale Hola, hola Pégatela Bueno, en vez de aquí a estos no voy a... no puedo hacer nada por ellos Y tengo que saltar Vaya... vaya manera de caminar por los... por la viva esta Parece que vaya borracho el día A mí me gusta el pin, 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 pin de la bota en pinar Para, pan, pan, pan Oye... Spock se toma su tiempo para... para reaccionar, para seguirme, como siempre Y puedo saber que cuando surgen dificultades lo tengo detrás mío para apoyarme, para cubrirme Como a 500 metros de distancia, pero bueno Vaya pinta que tiene este también Y parece hoy a borracho A Spock le gusta el pin, 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 pin de la bota en pinar Para, pan, pan, pan Vale, forzado Y ahora se pasará... eso Destregando el... el trasero por el... paquete del otro Por el antepeño del otro Estos tienen unas confianza... mucha confianza por lo que vean Vale Voy a rescatar a esta gente De nada, de nada ¿Qué para mí? ¡Vamos, vamos, run! ¡Vamos, vamos, run! Bueno, aquí tengo curación Y aquí tengo información Vale, Guanteletea El arsenal de los gons resulta bastante curioso Usan armas tanto orgánicas como tecnológicas Que parecen haber cultivado en algún lugar de fabricarlas Es difícil saber dónde acaba el arma y dónde empieza la fisionomía de estos individuos Vale Es que son como organismos vivos las armas que utilizan, en teoría, ¿no? Bueno, y estos dos que se quedan aquí Está explotando la... la base esta... Y se quedan aquí sin hacer nada Muy bien, buen plan, buena estrategia Vale Aquí tendré que escalar, ¿no? Se lo pone Porque tengo que llegar ahí arriba Porque tengo que llegar ahí arriba Vale Estos salientes que tienen franjas amarillas y negras Son... indican que por ahí se puede... trepar O que después desplazar Vale Otra viga A mí me gusta el pin, 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 pin Bueno Bueno, que no puedo soltarme, ¿o qué? Vale 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 Bueno, el tío este que no... Ah, vale Pensaba que estaba todavía ahí arriba Vale, ya por aquí puedo escalar porque estoy viendo eso Las franjas amarillas y negras Vale Muy bien Yo sé por qué no puedo disparar Hay otro bicho Ahí detrás Y aquí hay información Pero el bicho este se ha quedado encima Y no lo puedo buscar No me da la opción de descanearla Pues nada, ahí se va a quedar porque... Espera, aquí Aquí me da la opción Ya se podía haber muerto en otro sitio Que desconsiderado, de verdad Guantelete D Sé que estas armas GON son terribles Temibles Pero me gustaría investigar unos cuantos ejemplares La cuestión es si lograrán pasar la cuarentena Si fuesen meras armas tecnológicas no habría problema Pero dado sus componentes biológicos Tendremos que tratarlas más como organismos Que como simples armas Que como simples armas Pues vale Y este tío Lo voy a poner a... Aquí hay un arma, vale Que la recoja Porque me parece que no lleva ningún arma secundaria Es que yo creo que al principio de esta fase nos han quitado El arma secundaria Bueno, arma El desplazador ese que llevábamos Y que... Que lo tienes que llevar de hecho en la ranula del arma secundaria Y por eso ahora no teníamos Vale, era nada Y era nada Y ahí hay un... Bicho Cajo Este tío me tiene... Estoy dejando salir Muy bien Esta es la escopeta que llevan los... Que a esto Y aquí hay información también Guante LTC Estas armas GONS son un invento temible Confío plenamente en la artillería de la fotodota estelar Al menos nosotros incluimos medidas de seguridad en las armas Como el modo de aturdimiento La posibilidad de ajustar la fuerza del taser Para así evitar destruir lo primero que se nos cruce A los GONS les falta ese autocontrol No, no los veo muy por... Por lo de aturdir Les veo más bien por lo de... Machacar directamente Con estos cables hay que tener cuidado porque electrocutan esos de ahí Vale, ahora tengo que avanzar por aquí, ¿no? ¿Has mantenido enfermedades, Capitán? No, sorprendente no ¿Tú? Estoy muy desesperado No sé cómo está sin rasguño Porque vamos, con todo lo que se implica en el combate El mamón viene... 500 metros más atrás Cuando ya ha terminado todo Ahora sí que no me lo explico Esto tendría que abrirlo, ¿no? Se lo pone... Vale, aquí no hay nada malo 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 Vale Me estoy fijando, me estoy dando cuenta de que el bot es más efectivo cuando le ordenas atacar que si simplemente le dejas que ataque a su bola, porque hay veces que se queda parado sin hacer nada. Lo malo es que no siempre tienes, te da la opción esa de marcarnos para que los ataque. No sé por qué. Imagino que será algún fallo o algo. Vale, información. Guantelete de, al parecer es posible que los humanos puedan usar las armas de los goms, aunque yo procuraría no trastear mucho con ellas. Si resultan ser armas orgánicas, nadie sabe qué efecto podrían tener en el sistema nervioso de un humano. Creo que es mejor limitarse a usar armas aprobadas por la federación. Pues vale. Y aquí me da que voy a tener que ir a escalar algo para poder llegar a ahí delante, que es el objetivo, de hecho. Igual puedo... No. Bueno, estoy intentando colgarme de eso, pero no. En teoría... Vale, aquí sí que puedo porque tengo esto. El dibujito este de franjas amarillas y negras. Y eso sí tengo que pasar agachado, ¿qué? Vale. Vale, por aquí igual. No, por aquí no puede ser. Tengo que seguir escalándolo. Vale, aquí es. Aquí tengo que poder engancharme también, en teoría. Oh, hombre. No tienes ni idea de cómo contentos estamos aquí. No. No, damn it. Capitán, no hay nada que podemos hacer. Tenemos que seguir moviendo si queremos evitar el mismo fallo. Solo vuelve a volver a mi barco. Podemos proseguir a través de las instalaciones. Estáboles. Lo voy a extrañar que acaben todos estos tíos se acaben muertos. Se acaben explotando, porque es que se quedan parados sin hacer nada. Vale. Tengo que bajar por aquí. Vale, pues aquí no hay nada malo, así que voy a avanzar. No es mal que tenía el mando a distancia de la puerta, no sé por qué, pero bueno, menos mal que lo tenía. Bueno, esta vez no se han restregado el paquete el uno al otro por el trasero para pasar, lo cual es de agradecer, porque es una visión un poco grotesca. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Por qué tengo...? ¿Cuándo yo coño he cambiado el arma? Porque tengo un fusil de esta gente. Yo no tenía... Tenía otro fusil, no tenía este, pero bueno. La verdad es que tampoco va mal. El fusil está muerto, ¿no? No, no. O sí. O sí, debe estarlo porque tiene como el cuillo dislocado el brazo también. Y no se mueve. Vale, voy a decir que recoja las granadas. Este es nuevo, este bicho es nuevo. Esta es una nueva clase de gong, parece. Guerrero, este tiene un cerebro ligeramente mayor. Hay algo más viejo que el ejemplar carne de cañón. Posee mayor musculatura y una conducta algo más violenta. No es el enemigo más letal, pero tampoco conviene subestimarlo. Bueno, es que es como la Moraya, pero un poquito más duro. Como los Gong Moraya estos que me han salido hasta ahora. Vale. ¿Has pegado algún tiro, Spock? O para variarnos. No. Vale. ¿Esto qué es? Mantén pulsado, pero para coger que arroz. Vale. Es que no me indica lo... Ah, vale. Esta es la escopeta, sí. Es la escopeta que tiran. Vale, pero esta la llevan los oficiales. Esta no me gusta. Vale. Prefiero... Prefiero este arma que es el fusil. No. No no. 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 Vale. Lo irán aquí, ¿no? Para... Lo informatzió. Puro ya, ¿no? 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 Puro ya, ¿no?